Aire para vos, aire para Julián Brochero. Bueno, nosotros acompañando una lucha nacional contra la NAC 225, que es una norma que ha implementado el Energaz, que quiere implementar, está en discusión pública, pero que lo quiere implementar, que va en contra de los trabajadores independientes. independientes, instaladores, como nosotros. Y también quiere implementar, y está en discusión pública, el tema de la NEC 200, que es un nuevo vallanzanamiento al bolsillo del usuario en conjunto. Entonces, este es un plan de lucha que empezamos hoy, a nivel nacional, se ha decidido que todos los instaladores vayamos a las distribuidoras zonales para hacer escuchar nuestra voz, y es por eso que nosotros, con ProGas, vinimos a Calitoral Gas. La idea, para simplificarlo, es que Enargas le quite la firma a usted, y por ejemplo, la haga un ingeniero, un arquitecto, y eso también va a tener un costo más elevado para el usuario. Sí, no solamente eso. Para colocar un artefacto, van a tener que llamar a un arquitecto, un ingeniero o un maestro mayor de obra, el cual, a la vez, si nosotros no peleamos para que no seamos sancionados la matrícula y nos saquen la matrícula, como nos pasó una vez con la matrícula de instalador sanitarista, van a tener que contratar a un profesional de ese tipo, y a la vez, ese profesional, nos va a tener que terciarizar a nosotros, porque lo que realmente conocemos del manejo y la reparación de artefactos, somos los instaladores matriculados en este momento. Me decías que es una normativa que todavía no está en vigencia, que no está implementada, pero que está en discusión, pero lógicamente el reclamo es totalmente lógico para que no se dé justamente esta pretensa. Sí, el reclamo es justamente para que nos sentemos a charlar y avancemos para un profesionalismo y una capacitación de todos los instaladores que estamos involucrados continuamente en el tema de las instalaciones y reparaciones de artefactos de gas en Santa Fe, que desde, sea del Energas o sea del Litoral Gas, que las capacitaciones sean profesionales, nosotros vamos a acompañar eso, pero que también nos avasallen en la exclusión de la matrícula de segunda y tercera categoría. Por el momento, desde el Energas, ¿los han escuchado? ¿Hay una reunión establecida para los próximos días? Recién decías que aquí van a hacer una manifestación de movilización allá en Buenos Aires. Nosotros vamos a hacer una movilización masiva de todos los instaladores del país en el mes de agosto, que se va a decidir por una asamblea nacional a través de todas las asociaciones del país para poder marchar y hacer escuchar nuestra voz en el Energas y en Capital Federal. Héctor, muchas gracias a vos por hacernos esta nota. Ahí está, Gus, la palabra de Héctor Balbastro, él es el presidente de UproGas, y bueno, comentando un poco la situación de los gasistas, y que se ven en esta incomodidad, con esta normativa, que quiere sacar el Energas, y bueno, lógicamente, esto va a disminuir la fuente de trabajo para que estos gasistas sean matriculados. Gracias, Juli, volvemos en un ratito, abrazo. Abrazo, Gus. Julián Brochero, nuestra unidad...